De paz inundada, mi serena ya estén. Oh, cura la humanidad de aflicción y suerte cualquiera que se abandiré. Alcanza, alcanza, salvación. Alcanza, salvación. Salvación, alcance, alcance, salvación. Alcanza, salvación. No amenco a mi fe ni mi amor. Pues Cristo comprende mis luchas, mi amor. Y su sangre de fiel y mi amor. Alcanza, alcance, salvación. Salvación, alcance, alcance, salvación. Salvación, alcance, salvación. Salvación, alcance, salvación. Salvación, alcance, salvación. ¡Salvación! ¡Alcance! ¡Alcance! ¡Salvación! ¡Alcance! 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 ¡Salvación! ¡Alcance! ¡Alcance! ¡Salvación! ¡Alcance! ¡Alcance! ¡Salvación! ¡Alcance! ¡Salvación! ¡Alcance! ¡Salvación!